Hola, la siguiente tiene tenencia. ¿Tiene tenencia? Vale, es que bueno podamos seguir. No, es que iba a decir que iba a dedicar a ti, pero no puedo decirlo siempre. Y menos esta canción, porque esta canción se llama No me gusta tu novia. Y no es verdad, porque me gusta, estoy enamorado de ella, lo siento. Voy a llorar. Va. No me gusta tu novia, no me gusta su ropa, no me gusta su forma de actuar. No me gusta su puerta, ni sus peñas gastadas, no me gusta su forma de bailar. Cuando ella me ha visto un montón nervioso, ni quedamos con las patas en el bar. Cuando estás trabajando nunca llega, nunca se ha casado, nunca se queda y hacer nada. No se por qué no es nervioso, cada vez menos vemos el igual. Ya me acuerdo donde vemos el resto. No me gusta tu novia, no me gusta tu novia, no me gusta tu novia, vas allá. No me gusta tu novia, no me gusta tu novia. No me gusta tu novia, no me gusta tu novia. No me gusta tu novia, no me gusta tu novia, no me gusta tu novia, voy a llorar. 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 No me gusta tu novia, voy a llorar.